Los pájaros oscuros cantan en la noche Sus tristes tonadas de miedo y angustia Suena el resoplido de las plantas eléctricas Que tratan de salvar aquello que es insalvable Se ha ido la luz en nuestras vidas Se ha ido con toda claridad de futuro Hemos vuelto a tiempos olvidados Donde la penumbra anuncia los terrores de la noche No hay garantía de nada para nadie Tan solo la certeza de una posible muerte En el momento que menos lo esperemos Nos hacen la guerra nuestros tiranos Nos diezman, nos torturan, nos matan Con sus armas mortales de perniciosos dictámenes Y malditas circunstancias